El problema es que ahora se promete una cosa, se incumplió otra cosa. Eso, si quieres, es lo peor de la política moderna. Nunca sería todo un político que dejara cumplir de siempre. Ahora, si quieres, es un poco más descalado. Pero no hay un cambio sustancial. Como bien dices, Gisbert, que los poderes se vigilen mutuamente, eso es bueno. Hay que ser poderes, no que yo coja y divida el poder. El poder tiene que venir de sí mismo. El poder tiene que venir de la sociedad civil, o de una religión, o de un sindicato, cara al poder. No que el poder diga que bueno soy, que mi divino. Hace no mucho estaba viendo un seminario que hiciste de la Revolución Francesa y dijiste que no te gustaba el papel de la representación porque una vez que eliges a tu representante, una vez que le das ya ese poder, él puede hacer lo que quiera después de que lo hayas votado. Y si hubiese un poder que estuviese... No, perdón. Si tú, como el que has votado a tu representante, también le pudieses quitar, ¿crees que ahí sí el papel de la representación tendría más valor y sería mejor para el ciudadano? El problema es que no es representación. Esta idea no es de la Revolución Francesa. Curiosamente es uno de sus críticos, es de Burke. ¿Qué hablabas en esa charla? En el discurso de los electores de Bristos. Representantes, por ejemplo, si yo le mando a usted a comprarme, yo qué sé, un café, trágame una tonelada de café. Yo lo represento a usted o le doy un poder a usted para que usted compre el café en mi nombre. Después me lo que pasa a mí. Representante es una boda por poderes, por ejemplo. Es una representación. Yo le delego a usted una cosa, pero cuidado, solo para comprar café, para hacer un contrato de matrimonio, para hacer un contrato mercantilio, para hacer un contrato de alquiler. Yo le delego a usted el buen poder notarial, por ejemplo, para hacer estas cosas. Es un representante. Antiguamente las cortes viejas de Castilla así eran de representación. Es decir, Zamora, yo qué sé, Valladolid, la gente, bueno, los ricos hombres, que se llamaban así, la gente, que estaban así en Castilla lo antiguo. Se juntaban allí y decidían, vamos a votar que sí al impuesto o no al impuesto. Ahí vienen las comunidades. Si al impuesto o no al impuesto, se liberaban ellos y mandaban a un procurador. Y el procurador decía, el pueblo de Valladolid votó que no. Entonces, tiene que llevar allí un no. No vota lo que le da la gana. Llevaba un no a esas cosas. O sea, un no directo de lo que han dicho la gente. Sí. Y llegaba allí, votaba. Valladolid dijo que no, Zamora dijo que sí. Valencia dijo que no, lo que dijera la mayoría. Lo que fue. Pero llevaba el voto de casa. No podía cambiarlo. Porque eso sí que era un representante. Se llamaba mandato imperativo. En el sentido de que no puedo llegar allí y votar lo que quiera. Es una forma semejante, por ejemplo, a lo que pasa en Estados Unidos cuando escoge al presidente. El presidente de Estados Unidos no se elige por voto directo. Sino que la gente escoge un representante. Pero esos representantes tienen un mandato de apoyar a Biden o de apoyar a Trump. ¿No? Eso fue lo que se cambió. Ahora el representante lo escoge. Si puede, después hace lo que le da la gana. Incluso lo contrario de lo que prometió. Eso es lo que no debería ser. Claro. Lo que debería decir. No. No hay manera de echarle, además. No, no hay manera de echarle. Porque, repito, no es que es como si no me gusta no hago el respeto. Si a usted le compran un micrófono, ¿no? Y no es de calidad o lo engañan o no le dan una calidad buena. No le van a decir, no me venga más a comprar aquí. Y me diga, no, primero me devuelve y después no le vuelvo más. Sí, sí. Pero es que no, ya dentro de cuatro años no me vuelvo. No, no. Primero usted lo cumplió ahora, no me lo devuelve, después ya no lo voto más. Pero devuelva lo que... Claro, claro. Claro, el problema es que ahora se promete una cosa, se incumple otra. Claro, eso si quieres es lo peor de la política moderna. Nunca fue esto de... Nunca se ha ido de un político que dejara cumplir de siempre. Ahora si quieres es un poco más descarado. Pero no hay un cambio sustancial, ¿eh? O sea, el concepto de democracia, ahora como lo tenemos, dejaría de tener sentido por lo que tú estás diciendo. No, simplemente, a ver, nosotros votamos y decidimos que sí o que no, que tal, que tumba. ¿No? La actual, me refiero, no la directa. Claro, es un modelo de representancia representativa, que repito que no es verdadera representación. O sea, no sería correcto decir que ahora vivimos en una democracia, así dicho, como tal, como la palabra... La democracia, sí, como tal cual, eso es muy difícil de estar. A ver, tienes... A ver, vamos a ver, sí y no. No, es decir, la democracia actual, cierto peso de la opinión pública o del voto tiene bastante. Pero no es una democracia en el sentido de que el pueblo da una opinión directa sobre algo y eso sea cumplido por sus representantes. Los representantes pueden decir que es por el interés general, por el bien público, o por nuestro momento, o que ya se hará, o lo que sea así, y no cumplir lo prometido. Pero sí costa, ¿no? También me vi en esta charla que diste, en este seminario, sobre la Revolución Francesa, sacaste a relucir lo de las instituciones de la Edad Media y que todo el mundo tenemos el pensamiento de que fue malo, de que fue un demonio y todo eso. Yo me gustaría saber concretamente, porque no concretaste las medidas, que la Edad Media sí que eran muy buenas medidas las que había en ese entonces. No es que fueran buenas, solamente, todo aquello era una miseria. Sí, sí. No, es decir, no es que sean buenas. Pero digo que hay instituciones, se demoniza creo que injustamente, sobre todo desde el Renacimiento, desde que aparece el llamado Estado Moderno. El Estado Moderno, digamos, que aparece en el Renacimiento y ha aparecido unos segundos después, sobre todo con los ilustrados, intentan demonizar lo que había antes, para legitimarse a sí mismos. Es decir, nosotros somos la novedad, somos la forma de Estado moderna, y lo otro era antiguo, era un atraso, era una miseria, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la esclavitud vuelve con el Renacimiento, que estaba casi desaparecida, pero vuelve con el Renacimiento, el tráfico de esclavos a gran escala vuelve con el Renacimiento. La adquisición revive en España con el Renacimiento, no después, no haciendo censuras, otras cosas son del Renacimiento, pero te venden como que lo que había antes que era como una cosa sin ser ideal, pero como era que era una cosa que pasa en la sociedad, primero era una sociedad cristiana, era una sociedad casi anáptica. En el sentido de que no había el concepto moderno de Estado, no había el concepto moderno de soberanía, ¿no? En el sentido de que un rey podía ser vasallo de otro rey o de un conde en un condado determinado, cosa que la gente había dicho, o sea, no había un poder supremo, los poderes estaban en continuo conflicto entre ellos y con la Iglesia, y eso permitió, cuidado, esto es una cosa que es lo que acaba de sacar bueno de Mezquita en su último libro, ¿no? La Invención del Poder, diciendo que, claro, ese conflicto entre Estado y Iglesia hacía que ninguno de los dos mandara mucho. Pero al final, la lucha contra los padres, ¿no? Por eso supone Mezquita que Europa es un espacio también muy peculiar, porque normalmente las religiones, en casi todas las partes del mundo, son religiones de Estado, o sea, están en ese servicio del poder, y aquí la religión estaba, digamos, fuera del poder. A veces aliado, a veces en contra, pero con intereses propios y que luchaba contra el poder. Y tenían armas unos o los otros, y al final se frenaron, y entonces se crearon una serie de instituciones que permitieron, por ejemplo, el nacimiento del capitalismo y una serie de instituciones de libertad que no se dieron otras partes del mundo, ¿no? Y, de parte, la fragmentación política fue muy buena, por ejemplo, que en Europa, Tilly llega a haber casi varios centenares de unidades políticas autónomas. Como bien dices, Gisbert, que los poderes se vigilen mutuamente, eso es bueno. Tiene que ser poderes, no que yo coja y divida el poder. El poder tiene que venir de sí mismo. Por ejemplo, el poder tiene que venir de la sociedad civil, o de una religión, o de un sindicato, cara al poder. No que el poder diga que bueno, soy que mi divino. No, porque eso al final no acaba dividido. La institución tiene que ser externa. Bien que tienen situaciones externas, bien puede ser en el propio entorno internacional. Claro, en un entorno de muchos cientos de estados, no pueden hacer un estado las cosas que hace un estado actual. No puede adulterar la moneda, por ejemplo, porque en los demás países no se la cogerían. No puede ser muy rígido con sus leyes o con sus libertades, porque la gente se le va a dar al lado. No puede hacer censura. Porque tú censuras, pero el reino de al lado no. Entonces, que al final esa competencia, además, si un estado innova o hace una cosa interesante, el capitalismo no podría haber surgido en otro tipo de espacio. Porque el capitalismo es un sistema muy revolucionario. Es muy contrario, digamos, a los poderes establecidos. Es antinatural, ¿no? Es antinatural. La parte de eso es muy revolucionario. O sea, pero a los nobles no les hizo gracia ninguna. Los terratinientes no les hizo gracia ninguna y, en general, se oponían a ese sistema. ¿Qué pasa? Como había en Europa muchos sitios, un par de ellos apareció. En Flandes, en Inglaterra, en algunas zonas, etc. Y como había más sitios, pues tú podías ahogarlo en un imperio. Pero si hay muchos sitios, uno te aparece y ese sitio empieza a prosperar, a los demás no le queda más remedio que invitar. O sea, es inevitable, ¿no? No es inevitable. Inevitable es decir que si aparece una innovación, esa innovación se adopta. Y si una política es un fracaso, se rechaza. Pero el daño siempre es limitado. O sea, que siempre habría la posibilidad de que otro sitio lo copie. Claro. Es que si el capitalismo no funciona bien, el capitalismo apareció en sitios concretos. Y en una época concreta. El capitalismo tampoco es universal. Ni aparece en todas las partes a la vez. Aparece en sitios concretos. Y en sitios concretos, como funcionan tan bien, los demás no le quedan más remedio que imitarlos. Si no, se quedan muy atrás. Hasta en España, en el Vitor, todo el mundo tuvo que imitarlo. Porque si no, se quedaba atrasado. Se quedaba como el siglo XVIII. Entonces, tuvieron que adaptar las nuevas cosas. Que eso fue costoso, sí. Que a la gente no le gusta, sí. Porque no es una forma de vida natural. Eso sí, pero lo tengo claro. Cuidado. Muchas formas de vida naturales, muchas no son. La parte de los dientes no es natural. Claro. El jabón y champú, eso no es natural. No es naturaleza. Ni cortar el pelo. Ni afeitarlo ni cortar el pelo. Eso no es natural. Son cosas que... Hábitos de higiene, el costumbre que adquirimos y que nos va bien con ellos. Mejora lo que hay antes. Claro, porque mejora la higiene, mejora muchas cosas. Pero natural no es. Es una cosa que leer y escribir no es natural. No, no, total. ¿Y qué porcentaje de capitalismo versus socialismo hay hoy en día en el contorno global de todo? Cada país es distinto. ¿Te dirías un porcentaje global? Las economías, la economía es fuertemente intervenida, pero aún tiene un sustrato capitalista bastante. La medida que se vaya reduciendo, el espíritu se va reduciendo la generación de capital, pues claro, eso se va sufriendo. No se enfriando en el sentido de que nosotros empeoremos, sino que otros van más rápido que nosotros. Es decir, nuestra forma de vida es mejor de hace años, solo que otros van más rápido que nosotros. Aplaza, hace un par de decenios, Singapur era como nosotros. Escoa casi los duplica. Irlanda, en el año 80, me acuerdo yo, era tan pobre como Galicia o más. Es decir, Escoa casi duplica España. Pero en un lapso de tiempo determinado. Es decir, nosotros fuimos mejorando, pero otros fueron más rápidos que nosotros. Al final, cuando nos comparamos, parece que están mucho mejor. Aun estando nosotros mejor, ellos están más mejor que nosotros. Es como una carrera, ¿no? Es como una carrera constante. Es una carrera, claro. Digamos que aquí yo veo que nuestro talento, que tenemos mucho, no se explota, no se le deja funcionar. Tengo unos jóvenes en la facultad y entonces es excelente, es excelente, repito, excelente. Lo que pasa es que yo veo como que algo que no les deja, digamos, prosperar en todo lo que podría. ¡Ajum! Gracias.